Fueron más de 200 esferas de acero, las que dejaron gravemente heridas a las víctimas del atentado contra la discoteca Sanders en San Juan del Urigancho. Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional confirmaron a Latina Noticias que fue una granada de procedencia yugoslava la que extorsionadores lanzaron al frontis del local de diversión de la avenida Jardines. Esta granada tiene el explosivo RDX que es un alto explosivo muy potente, muy poderoso y en el interior tiene cilindros o esferas de acero que viajan a una distancia de 50 metros y pueden causar lesiones muy graves en la persona, incluso la muerte cuando está muy cerca como hemos podido observar en ese día en el incidente que hubo. En lo que va del año, la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional incautó siete granadas de guerra que extorsionadores dejaron a microempresarios en San Juan del Urigancho. La dejaron con una nota, entonces esta es la que está así y tal como estaba la hemos conservado porque esta granada no tiene espoleta o sistema de accionamiento. Entre una de las tantas granadas que hay aquí en la Unidad de Desactivación de Explosivos está esta, también hallada en San Juan del Urigancho en medio de una extorsión. Le pertenece al ejército del Perú por el código que lleva aquí y también cerca a la espoleta. En medio de este panorama son todas las unidades policiales las que deberán ejecutar una estrategia con resultados positivos, ya que el Callao fue un claro ejemplo de que la delincuencia por el contrario se incrementó pese al estado de emergencia decretado en el primer puerto, según el INEI. Del año 2021 al 2022, el Callao pasó de tener 4.039 hechos delictivos a 4.748. En lo que va del año, la UDEX ha participado en más de 500 intervenciones en todo Lima. Y es que las extorsiones continúan en un alarmante aumento en distritos como San Juan del Urigancho, Coyique, Pachacamac, Ancón y la zona de Huaycán. Solo el último viernes realizaron ocho operativos en donde criminales detonaron y dejaron explosivos a víctimas de extorsión.